La muestra se llama Últimos Recursos y es una muestra, puedo decir, de escultura. Fuimos pensando el título este a raíz de todas estas cosas que iban apareciendo, que era como el aprovechamiento de las últimas cosas, digamos, como tanto de la basura plástica, como le damos una función a ese objeto descartado, como a las lápidas estas o a las frases estas que prácticamente no dicen nada. No teníamos tiempo como para producir todas estas obras en otro lugar y perder tiempo trayéndolas acá. Entonces a Victoria Norton y a Javier se les ocurrió que me venga a trabajar directamente acá. Entonces vinieron todos los materiales de corralones, ferreterías, sobre todo corralón y una maderera. Y vinieron todos los materiales crudos, digamos, y durante 40 días trabajé acá, primero solo, después con dos asistentes y terminamos siendo seis. Y produjimos absolutamente todo acá. Es un marco de madera de 3 metros 20 por 80, por 10 centímetros, que es el espesor que la madera tiene. Es una forma que en la naturaleza no está, sin embargo, repetido, como está repetido en esta pieza, construye una forma que está en la naturaleza en miles de lados, digamos, desde la estructura del caparazón de un caracol hasta el movimiento planetario, el agua escurriendo en una alcantarilla, como evoca todas esas estructuras helicoidales naturales. Suelo utilizar mucha basura en mi obra, pero siempre con la intención de que esa basura dé lo máximo de sí. Cuando se meto fragua sobre un plástico, fragua con una textura muy lisa. Entonces, en este caso es como que esas botellas que son basura, acá cortadas, apiladas en un sentido o de cierta forma, generan estas piezas que parecen o torneadas o modeladas o esculpidas. Parecen todo menos botellas de plástico llenas, rellenas de cemento. La verdad que se trabajó con un nivel muy alto y con todo el equipo del museo dispuesto para que todo salga como finalmente salió.